Rick Feider y Rick Stingold combatieron una de las teologías más recordadas de la historia del Rising en 1989, con algunos de los mejores combates que se habían visto hasta entonces en la historia de la lucha libre de los Estados Unidos, dentro del margen de tan solo en estas meses. Aún así, hay mucha gente que desconoce la historia completa detrás de esta rivalidad, hubo mucho más que aquella recordada teología, y eso es lo que veremos en este vídeo. Mi nombre es Audler y esto es Pro Wrestling Network, les invitamos a suscribirse, dejar un like y hacerse miembros para disfrutar de beneficios exclusivos. Hoy compartiremos juntos la historia completa de aquella rivalidad tan recordada de dos de las mayores leyendas dentro de este deporte espectacular. Déjanos en los comentarios cuál de todos sus emprendimientos es tu favorito. Sin más que decir, comenzamos. Esta historia comienza mucho antes de lo que la gente recuerda, en junio de 1977. Este Timbot había llegado recientemente a la promoción Mid-Atlantic Championship Wrestling, y en una entrevista en un show semanal, Rick Faye lo interrumpiría. Esto se repetiría por las siguientes semanas, mostrando las personalidades de ambos. Finalmente, esto se habría reflejado en su primera lucha, nada menos que poniendo en televisión Mid-Atlantic de la promoción que tenía por ese entonces en Nature Bowl. En un combate que fue muy físico, Timbot se hizo con la victoria, y se llevó el primer golpe de la rivalidad, tomando el campeonato de manos. Tras esta lucha, Ricky dijo una frase que sería un marco perfecto para lo que fue la rivalidad. Esto es solo un inicio para mí, pero bien dentro de mí, sé que este es solo un inicio entre nosotros dos. En los siguientes meses ambos lucharían en un sinfín de ocasiones. A veces Timbot defendía su título y a veces Timbot ponía en juego el campeonato de los Estados Unidos, que terminó perdiendo con el dragón por el mes de octubre. También en muchas ocasiones se enfrentaron por los títulos mundiales en pareja y los del Atlético Medio. Timbot haciendo equipo generalmente con Paul Jones y por su parte Flair con el mítico Greg Valentine. Para el final del año la rivalidad había tomado un gran momentum con ambos quitándose respectivamente el cinturón de las manos del otro. Hasta tal punto estaba candente la cosa que en diciembre se enfrentaron en la celda por el título de los Estados Unidos, que pertenecía a Timbot para entonces, quien además salió de la velada con el campeonato de su poder. Entre el 78 y el 79 la rivalidad se iría por los mismos derroteros, enfrentándose incontables veces en Estados Unidos y Canadá, con luchas con gran variedad de estipulaciones, siendo el título de los Estados Unidos el gran protagonista en estas luchas. Si podemos el combate de esta época van a notar lo importante que eran ambos para los fans, en la emoción que se vivía en los recintos donde estos dos se enfrentaban. La rivalidad tiene un parón de tres años. La conquista del título mundial de la NWA y de Faire en el 81 hicieron que en el año siguiente se volvieron a enfrentar varias veces por la presia máxima de la NWA. Pero es ahí donde vemos algo que desintona con la rivalidad. El título lo pusieron en un juego en Japón, nada menos que la All Japan Pro Wrestling en el triángulo de una de las recordadas luchas de Faire con Shumutsu Ruta. Esta lucha es un puntapié para lo que fue su probabilidad, al menos de lo que serían los años venideros. Si bien no llega para nada acerca de aquellas luchas que vendrían, nos dan una pequeña muestra de sus capacidades y la gran química que tienen ambos. La lucha está influenciada por el naciente estilo que conoceríamos en años venideros en las luchas del 3-0, y que tan solo un año después venían a Tiger Mask y Dynamite Kid popularizaron su lucha de los 2010. Una lucha bastante rápida y ligera, algo bastante simple de distribuir y realmente disfrutable, aunque simple. La lucha sí nos destaca mucho, algunos momentos divertido de ver y la dinámica del combate está bien medida. Destaca la agilidad del dragón y en parte al juego psicológico de Faire, quien se lleva la victoria con una cuenta rápida al revertir un crossbow y Steamboat. Tras esto ambos volverían a su periplo por Canadá y Estados Unidos, se enfrentaron en varias ocasiones individualmente por el título mundial en el 2013. También se vieron las caras haciendo el equipo en repetidas ocasiones para enfrentar a los hermanos Jack y Jerry Briscoe, que eran los campeones mundiales por pareja, pero nunca consiguieron hacerse con los títulos. La rivalidad aumentando y las tensiones entre ambos luchadores llevan a que en 1984, en el evento Boogie Jam de la NWA, se vieron las caras en una lucha por el título mundial de peso pesado que Faire tenía en su poder. Esta lucha nos dio un fler reteniendo luego de que el límite de tiempo de una hora llegara a su final. El 5 de enero de 1985 tendría en su último combate individual en el largo tiempo en la empresa Pro Wrestling USA. Steamboat seguiría continuando su carrera en la WLUF, en la cual tuvo su recordada victoria ante Randy Savage en Resumina 3. Aunque luego perder el título, tristemente no pudo hacerse con el lugar en las cartereras grandes y para 1988 se alejaría de la empresa de los magmas. Fue así que se tendrían que esperar unos largos casi 4 años para volver a los competir en un rey. Fue nada menos que la naciente World Championship Wrestling. En enero de 1989, Faire y Barry Whitman desafiaron a Eddie Gilbert a una lucha de equipos, con este último teniendo que conseguirse un compañero para esa noche. Fue así que la sorpresa armadería los WTBS Studios esa noche con el debut del dragón. Finalmente Steamboat se llevaría a la victoria ante Faire tras aplicarle su cojo hoy al campeón mundial. Poco tiempo después se pactaría como lucharían en el evento Chaitan Rumble por el título mundial. La combate es por lejos el más digerido de la saga, ya que ambos nos muestran un ritmo bastante alto. Steamboat consigue comenzar con la ventaja utilizando su agilidad con varios derribes y trabajo de aluno. La lucha nos muestra a un Steamboat yendo a por todo desde el inicio y mostrándose a la par con la Nature Boy y cuando parece que Faire se recompone, el dragón siempre le da la cara. Faire finalmente saca sus trampas habituales y comienza a golpear a Steamboat fuera del ring, retomando el control de la lucha y continuando en el ring con su metrículos ataques. Faire consigue aplicar su figura 4 ayudándose varias veces con la cuerda, algo que el referee ve, pero el daño ya está hecho y la pierna de Steamboat está mermada por el remate de Faire. Ambos toman una terrible caída por sobre las cuerdas cuando Faire busca una crossbody de la carrera. La lucha se desenvuelve con varios inventores de pin y algunos intercambios en la luna. Con un crossbody Steamboat termina derribando al referee y cuando Faire busca aprovecharse con una figura 4, el dragón le hace una cuenta rápida con un patitito y justo aparece otro referee para hacer la cuenta, dejando a Steamboat como ganador de su primer título mundial. La lucha es genial sin duda y la saga comienza con un buen pie con una lucha muy buena. Poca gente conoce que la trilogía realmente está incompleta si solo la vemos así, pues en medio de esto y luego de la lucha de Jainton Rumble, el 18 de marzo de 1998, el wrestling vería lo que para muchos sería la mejor lucha entre ellos en un simple hashtag, que fue visto por unas 5.000 personas en la localidad de Landmark. Esta lucha tiene un estatuto de culto para varios fanáticos, aunque hasta hoy día está la lucha menos conocida de la trilogía del 89. Solo quiero que piense nomás en la cantidad de grandes luchas que nos haremos perdido en este tipo de shows, que no tienen una gran repercusión y que muchas veces no son grabados. El dragón entra en el ring con su hijo en brazos y con su mujer acompañándolo, mientras Faire entra con su mítica vestimenta y su marcada exuberancia. Ella vea lo que marca los compases iniciales, mostrando ambos la gran desplaza técnica que tiene. Hay algunos momentos en los que se pierda el ritmo de la lucha por los demonios del personaje de Faire y las intervenciones de fuera, pero cuando estos pasan entre el cambio de set-tops, la lucha retoma una intensidad muy buena. Faire aprovecha el error de Steamboat cuando busca unas drawkits y aprovecha para marmar las piernas del dragón con su figura 4, apasionándose las cuerdas y teniendo ayuda de fuera. Aquí el Nature Boy toma el dominio, lastimando ambas piernas del dragón. Tras una segunda figura 4, el testigo está más que él. Steamboat termina devolviéndole el favor a Faire más tarde en la lucha, usando la figura 4 en su contra, para abrazar a él quien atacaba la pierna derecha en Nature Boy. Ya para los minutos finales vemos a una chicken wing por parte de Steamboat y una bonita crossbow de Faire antes de ir llegando a las últimas secuencias, en las que domina el dragón. Y tras una confesión en la que parece que había ganado tras una plancha que refiere y dice que nos llevó a 3, se lleva a la victoria con un paquetito rápido. Esta lucha para muchos es la mejor de todas a las que se han enfrentado. A mí en lo particular me dejó un sabor agridulce, pues si bien es una lucha muy bien estructurada, hay momentos en los que se siente que la lucha tenía tiempos muertos. Igual cabe destacar que para hacer un simple house show, los dos dieron un espectáculo memorable. Tras esta joyita oculta tenemos que hablar de la tercera parte de esta historia dentro de la rivalidad. La lucha de Clash of the Champions del mes de abril sería el mejor de tres caídas, con Ricky poniendo un juego en esta ocasión en una impresionante lucha. Comienzan como de costumbre con llave a un pie, aunque sin apurarse mucho para ir construyendo la lucha a poco. El machetazo mítico de ambos solo depende de la lucha, que va tomando un ritmo más alto a fuego lento, con el tiempo dominando a Flair en los primeros minutos. Los primeros 20 minutos son de construcción del combate, teniendo una supresiva caída con un paquetito por parte de Flair, que se hace con la ventaja en un combate que parecía empezar complicado para él. Steamboat comienza a atacar a la pierna de Nature Boy, que sufre su propia llave maestra con el dragón aplicándole su figura 4. Flair sigue con su dominio, pero se encuentra con Steamboat que se va recuperando de la primera caída, y ya a mitad de la lucha el dragón consigue hacerlo rendirte un fuchito nuevo. Ya en los próximos 20 minutos finales tendrían el desenlace con Flair buscando terminar con la pierna de Steamboat para rematarlo con su figura 4. Aunque cuando le aplica la llave al dragón, logra girar hacia las cuerdas y rompe la llave. Flair busca por todos los medios desventajas con un buen de Steamboat, y aunque intenta dominar a Steamboat, este sigue luchando y dándole cara. Finalmente la lucha terminaría con una fuerte polémica con el dragón haciéndole un achique en movimiento a Flair, cayéndose atrás, pero ambos quedarían con la espalda plana sobre la luna, aunque el referee le cuenta suerteza a Flair, quien a su vez tenía su bota sobre la cuerda. Se notó especialmente en la última caída que si la lucha hubiera sido más corta hubiera sido más dinámica y se podría disfrutar más. Finalmente luego de algunas luchas en House Shows, se venían las caras por última vez en el año en el mes de mayo, esta vez en el evento World's Award Music City Showdown en el Auditorio Municipal de Nashville. Ambos se van directo a Grano comenzando con un llave elaborado como nos tienen acostumbrados, y con un Steamboat notablemente más agresivo que los otros encuentros. Si bien tienen tiempo para medirse y estudiarse, el inicio del combate es bastante directo. El dragón comienza a trabajar el brazo izquierdo de Flair, y este busca contraatacar con machitazos fuertes que no logran neutralizar en el ataque extinto. El dragón continuó con su ataque, teniendo todo el dominio de la lucha en los primeros minutos. Es raro ver a Flair haciendo de underdog en esta lucha, pero Flair mette a Steamboat que la domina, cuando parece que Flair tiene la iniciativa de regreso, el dragón se las arregla para tener a Flair bajo su dominio. Flair se encuentra cuando Rick consiguió sacar Steamboat fuera del ring, que pudo retomar la ventaja, pero poco le duró ya que cuando el dragón consigue volver al ring junto a Flair, sigue con su dominio. Cuando Flair escriba un topetazo al dragón que sale disparado hacia la tercera cuerda, es cuando Nature Ball puede mostrar su arsenal, atacando repetidamente al dragón con un público que se vuelve loco por la lucha que están viendo. Vemos ambos caer crudamente hacia Princess y un Steamboat que deslumbra con su gran performance. Flair por su parte consigue dañarle la rodilla, algo fundamental ya que la figura 4 intensifica el dolor en la articulación del dragón. Finalmente, Flair se lleva al encuentro de recuperar su título con el paquerito que tanto daño ha causado dentro de esta rivalidad. Steamboat le levanta el brazo y reconoce el gran encuentro que tuvieron, que para mí fue el mejor de la serie. Tras esta seguidilla de grandes luchas, nos encontramos unos cuantos años después en el 93. Volvieron a luchar en un house shop, en el cual Flair defendería su título mundial que recientemente le había ganado Barry Whedon. Poco después comenzarían a formar equipos y domande encontrándose ambos en el mismo bando como Faces, y siguieron así hasta mediados de marzo del 94. Fue en un show semana en el cual Ricky Steamboat impedió un ataque de Steve Austin y Robert Parker a Flair. Pero cuando todo parecía quedar allí, el dragón atacaría a Nature Boy, dándonos un sorpresivo turno. De esta manera tendríamos a Catodas con una lucha individual en un evento importante, otra vez en casi 4 años, en el evento Spain Stampey del 94. En esta lucha finalmente a Flair se llevaría a la victoria. En el show televisivo siguiente al pago por evento se volvieron a ver las caras por el título, con Flair saliendo de la arena como campeón. Ya luego estos se enfrentarían en algunas luchas en House Shows, y en el show de la WCW de los sábados por la noche se intentaron a confiar a 100 equipos junto a Steve Austin y el dragón junto a Sting, luchas que se llevaron a la serpiente de Cascabel y a Nature Boy. El 24 de Agosto se venían por última vez las caras en luchas individuales, en el show de la WCW Worldwide, por el título mundial en una lucha que Sting ball ganaría por la calificación. Tristemente esta historia no tiene un buen final, Sting ball continuó el juego que tenía con Stone Cold Sikorsi, a quien le lograrían quitar el título de Estados Unidos en una lucha sin descalificación en el evento Clash of the Champions. Lamentablemente el dragón tuvo que dejar el título vacante, y poco después fue despedido por Eric Bishop, y ya no regresaría a un ring sino hasta WrestleMania 25. Este año circuló el rumor de que Sting ball podría participar en el evento de despedida de Feb, el cual por cierto cubrimos en el canal. Aunque el dragón terminó rechazando la oferta por su edad y porque no creía que se podía poner en forma, además de querer que la gente la recuerda aún por aquella última lucha que tuvo con Chris Sherry con Backlash del 2009, en la que según él, aún le quedaba algo en el tanque. Este fue el repaso a la gran rivalidad de ambos luchadores, desde sus primeros pasos hasta sus trilogías están recordadas. Por la gracia nunca más pudimos ver otra lucha entre ambos, pero sin duda que los recuerdos de ambos luchadores siempre serán inmortalizados en aquellos grandes combates que tuvieron. Hasta aquí llega el video de hoy. Les esperamos en comentarios para hablar de ambos y de su lucha. Les invitamos a suscribirse y a ser 100 miembros para disfrutar de beneficios exclusivos. Mi nombre es Olya, y esto es Progressive Nando. Nos vemos en el próximo video.